Y todos los chingos de la cumbia internacionales, para todos los grandes amigos ¡Hola! Cómo me duele dejar de amarte ¡Vamos a cantarlo fuerte! Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vamos a bailar! ¡Venta puesta no! ¡Arriba puesta no! ¡Feliz cumpleaños, señora Luz! ¡Los chicos de la cumbia! ¡Para todo el Perú! ¡Para las cámaras de Johnny Fields! ¡Johnny! Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte ¡Felicita! Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Si eres mi vida, tú ¡Mi inspiración también! ¡Ah, cómo me duele dejar de amarte! Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! ¡Mira manos arriba! ¡Eso! ¡Mira manos arriba! ¡Eso! ¡Mira manos arriba! ¡Eso! ¿Y dónde están esas chicas que se enamoraron? Esas chicas que sufrieron con amor ¡Las chicas enamoradas! ¡Vamos a cantarnos! ¡Fuerte! ¡Cantamos! ¿Cómo dice? Ay, cómo me duele dejar de amarte ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! Si eres mi vida, tú mi inspiración también Si eres mi vida, tú mi inspiración también ¡Ah, cómo me duele dejar de amarte! Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! Es que me enamoré por primera vez De ti, de ti, nada más que de ti A ver, lo cantamos, dice Sentado en un bar Mis bebidas mezclo con mis lágrimas Sentado en un bar Mis bebidas mezclo con mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada le contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que me enamoré ¿Y cómo lo cantan todas las amistades de la cumpleañera? A ver, que hacía la luz Queremos escuchar, ¿eh? Lo cantan fuerte Si la gente del Agustino es pilas ¿Cómo dice? Cantamos fuerte Y es que me enamoré Ustedes No se escucha, ¿eh? Lo quiero como a nadie Él es, Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy seguro que Lo que siento es amor Y si fuera posible Yo me iría A la edad Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero creer Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero creer Hasta que Dios Me lo permita Lechilazos Hasta que Dios Me lo permita Guerrero Chico de la cumbia Vamos a bailar Willy Coronación Fuerte, ¿cómo dice? Y es que me enamoré No los escucho, ¿eh? Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy seguro que Lo que siento es amor Y si fuera posible Yo me iría A la edad Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Hasta que Dios Hasta que Dios Me lo permita Mi amor Vamos, Luis Aguantoneo Feliz cumpleaños Con cariño De parte de Willy Coronación Y los chicos de la cumbia Para Johnny Fields Hoy grabando Hoy estamos compartiendo Para la señora Luz Un feliz cumpleaños Con mucho cariño De parte Un único relación Los chicos de la cumbia Y a todos los lunes Amigos, ¿eh? Y a todos los chicos de la cumbia